oración de atadura de toda acción de los espíritus infernales por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén con el poder de dios padre de dios hijo y de dios espíritu santo yo en virtud de mi santo bautismo y apoyado en su divina palabra con la intercesión de la inmaculada y siempre virgen maría de san miguel arcángel de todos los santos y santas protectores y de toda la corte celestial ato encadeno aíslo a soto circundo quemó clavo traspaso ahogo amordazo y humillo a todos y cada uno de los espíritus del mal que por brujería hechicería maleficio santería vudú maldición o invocación demoníaca actúen en mí en mi cuerpo alma y espíritu o en los cuerpos almas y espíritus de mis familiares amigos y bienhechores con sus aspectos de angustia opresión desesperación depresión violencia alcoholismo tabaquismo drogadicción dolor ruina económica soberbia avaricia lujuria ira gula envidia pereza nerviosismo incredulidad suicidio infidelidad adulterio venganza resentimiento los envuelvo en el manto de púrpura de nuestro señor jesucristo y los neutralizo en su santísima sangre y esto se cumpla para gloria de dios padre de dios hijo y de dios espíritu santo amén anónimo ерт